Primera transmisión, ya estamos iniciando viaje, vamos hacia las 20 horas donde vamos a y bueno, estamos en algo parecido a la lancha rápida, un bus para el río. La ruta de los discos es una idea de recorrer un poco el Amazonas, ir viendo qué es lo que se encuentra, cómo se hace, las dificultades, los lugares, las personas, las comidas, porque todo siempre parece muy fácil, uno lo ve terminado en un acuario y se me ocurrió acá con mi grupo de amigos, socios y colaboradores salir. Y salimos a completar la aventura, esta vez por agua y tierra. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, chicos, ¿tú qué? Estoy aquí con el Fred y tengo una mensaje para ustedes. Lo importante es que hay gente como nosotros que hacemos mucho, mucho para que el hobby llegue a sus casas, de verdad. y que realmente eso es ponerle amor al hobby, así que ahí vamos. Vamos, pasión pura. The way of the discos. Hora del desembarco, los carros listos, que suban la talanquera. Muchas horas en ferry no fueron suficientes, y ahora nos toca por tierra. Inimaginado pero sí, en la selva también tenemos autopistas, no tan ostentosas como las de las grandes ciudades, pero nos permitieron llegar muy, muy lejos. Y como era de esperarse, la humedad no cesó a esperar. A través de caminos sinuosos, pequeños puentes de madera, caminos improvisados, caminos de herradura y algunas trochas, nos acercábamos cada vez más a nuestro destino. Nos acercábamos a un lugar algo mágico, un lugar donde íbamos a conocer, estudiar, visualizar y documentar los discos salvajes. Los lugareños, los lugareños, los llaman las comunidades. Son familias de pescadores que durante generaciones y generaciones han hecho parte de esta actividad, de la pesca de ejemplares que han sido llevados a todo el mundo hacia acuarios. Mientras más caminos dejábamos atrás, más nos emocionaba la idea de llegar a un lugar tan lejano a encontrar los ejemplares que se encuentran hoy en día en los acuerdos de todo el mundo, es sencillamente algo único. O sea, salir y hacer una expedición, cueste lo que cueste, pero realmente para ver esto o participar activamente de la pesca nocturna, de los peligros de los animales, de todo, de las costumbres. Un poco para entender todo y saber un poco más. Así que bueno, esta es la misión que tenemos a cumplir, es un sueño. ¡Suscríbete al canal!